Hola amigos de México Desconocido, soy Viviana Mirón y el día de hoy los traigo a viajar a un destino muy, muy, muy lejano pero que sí se relaciona con México. Nos encontramos en la ciudad de Bruselas, en Bélgica y se dirán, ¿qué estamos haciendo del otro lado del charco? Y pues bueno, venimos al evento que se llama Flower Carpet 2018 que desde 1971 se realiza aquí en esta ciudad. Así que tenemos una cosa en común con Bruselas que es el diseño de tapetes monumentales y bueno, la razón por la que estamos nosotros aquí es porque este tapete lo diseñó una mexicana se llama Ana Rosa Aguilar, mejor conocida como Ro, y ella es de Uriangato, Guanajuato y ella fue la encargada de diseñar este precioso tapete. Cabe destacar que desde 1971 se realiza este evento, pero no es hasta este 2018 donde adoptan un diseño latinoamericano. Es el primer país latinoamericano en participar en un evento de esta talla y es el más importante a nivel mundial para los alfombristas y nos da muchísimo orgullo que hoy estemos aquí. Conforme vaya pasando el día les estaré reportando qué es lo que pasa aquí les presentaré el tapete cuando esté listo y en la noche va a ser la inauguración con un festival de luz y sonido y va a haber hasta mariachi, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar platicando con Ro, que es la diseñadora y les voy a ir contando cada detalle de este lugar. Les cuento un poquito más. Pues miren, este tapete súper grande mide 74 por 24 metros, es decir, ocupa un espacio de 1.800 metros cuadrados y ocuparon más de 600 mil flores entre vejones, que son las más importantes, así como dalia, césped y otros materiales para crear este hermoso diseño de Ro que más adelante nos contará qué significa, porque nos va a representar mucho y va a representar muchísimo a nuestra cultura. Mi nombre es Martín Ricardo Niño Mosqueda, soy miembro de la Asociación Civil de la Octava Noche Uriangato AC, cronista de la ciudad aparte y pues un apasionado de esto del alfombrismo, de nuestra cultura, de nuestro arte y estamos para servirte. Qué emocionante. Oye, cuéntanos un poco de la tradición de alfombras en Uriangato. La tradición de las alfombras en Uriangato es algo muy importante para nosotros. Esta tradición nació el 6 de octubre de 1966, cuando Pio Quinto Baeza realiza el primer tapete en el barrio de La Loma. Esta tradición se hace para San Miguel Arcángel. Es una ofrenda de fe de más de 5 kilómetros de tapetes de acerrín y flores, que estamos muy orgullosos de hacerla hacia nuestro santo patrono, el cual sale cada 6 de octubre, donde se realizan, como te repito, estos 5 kilómetros de alfombras, de tapetes y acerrín. Se lanzan globos de cantolla, la quema de fuegos pirotécnicos. En sí es un evento de raíz religiosa, pero que el pueblo lo ha tomado como propio. O sea, ahorita hay mucha gente que participa, regularmente son chavos, es gente joven, la cual da su tiempo para hacer estas obras de arte efímero. Otra pregunta es, como que el arte efímero es un arte de fe, ¿no? Normalmente en Uriangato lo hacen en nombre de San Miguel Arcángel. ¿Qué se siente estar aquí como también honrando al San Miguel Arcángel de Bruselas? Bueno, pues es que nosotros tenemos nuestro San Miguel, al final es el mismo, pero somos muy católicos. De hecho, al iniciar, dimos una oración a San Miguel, nuestro santo patrono de Uriangato, todos juntos y ahora sí como equipo, como familia que somos de Uriangato. Claro. ¿Qué es lo que más les enorgullece de ser alfombristas? Yo creo que el poder mostrar nuestro arte, nuestro trabajo, ya no solamente en nuestro municipio, sino que ahora de manera internacional, venir y traer un poco de lo que nosotros hacemos allá, desafío porque es una forma diferente de expresarlo, nosotros estamos mayormente acostumbrados a trabajar con acerrín, con marmolina y ahora es en su totalidad con flor y con corteza. Trabajar con flores, ya hemos trabajado con flores en algunas otras ocasiones, ya hemos estado en otros eventos internacionales, no es como tan un desafío en este momento, al principio sí lo fue, porque nosotros trabajamos principalmente con acerrín. Hola viajeros, pues bueno, aquí me encuentro con Ana Rosa Aguilar, mejor conocida como Ro, quien es la diseñadora de este gran tapete monumental. ¿Cómo estás Ro? Muy bien, muy emocionada, ya inició esto. Ya inició esto, ¿desde qué hora estás aquí? Yo como desde las tres y media. No, bueno, el que madruga Dios lo ayuda, y aquí nos están ayudando los mexicanos. Ya sé. Oye, ¿y cómo te sientes de estar en este evento y formar parte y ser la artista de este gran tapete? Pues es un gran honor para mí, porque yo soy de Uriangato, Guanajuato, y tenemos más de 50 años de tradición ahí, entonces representar a mi ciudad, mis tradiciones y todo, pues es muy emocionante, y con una gran responsabilidad estamos aquí. Claro. Me contabas que el tapete lo diseñaste con mucho simbolismo de México, y sobre todo de Uriangato y de Guanajuato, ¿nos podrías contar un poco de lo que vamos a ver en este tapete? Bueno, está inspirada en tres culturas, que es la otomila, purépecha y de chupícuero. Principalmente en el centro tenemos un ave, que es el otomí, rodeado de talavera, y a los lados están dos guerreros, que también es como estilo purépecha, pero con elementos otomís. Y en diversas partes está como lo chupícuero, de cerámicas que han sido encontradas ahí en Uriangato. Entonces, encontramos también dos ranas, por el significado de Guanajuato, que es cerro de las ranas, y encontramos tres soles, Uriangato, significa lugar donde el sol se pone levantado. Como pueden ver, ya hay decenas de personas formadas, viendo cómo se hace este impresionante tapete, que por cierto, es el primero latinoamericano, y además es el más complejo que se ha hecho hasta este momento. Y es que, como bien nos dijo Ro, es imposible sintetizar en diseños básicos, toda la cultura mexicana y todo el color. Así que, ya casi está listo, y próximamente les informaremos más, y les mostraremos un poquito más de esto. Gracias.